¿Qué se necesita la participación de la sociedad para seguir generando elementos de convicción para que cuando se lleve a estos infractores ante la ley puedan existir todos estos datos técnicos, científicos como son las periciales, la necropsia, el tipo de cascajo, el tipo de arma? Me hacían una pregunta si yo movería a los mandos y yo digo que no porque tienen todo el respaldo y han actuado en base a resultados, por eso yo he dicho que cada corporación municipal, estatal, federal se evalúe qué se ha hecho, qué se ha detenido y si hay resultados o no. Los familiares saben a qué se dedican sus hijos y es muy importante que no se acepten estos consentimientos desde los hogares para que la autoridad también pueda hacer lo propio y también los familiares, los vecinos permitan que las autoridades y dar todas las medidas que puedan ser como un medio de prueba para poder esclarecer diversos homicidios.